El taller se realiza desde el pasado 10 de julio y hasta el próximo 8 de agosto en la sede de esta asociación del colectivo gitano en la Plaza Hortensia de San Roque y se dirige a una docena de niños y jóvenes. La monitora Rosario Cortés ha manifestado que están impartiendo talleres de manualidades, goma eva, cometas, fiestas del agua y otros talleres lúdicos que completan con refuerzo escolar como lectura y matemáticas. Con todo, se intenta promocionar la cuestión de la interculturalidad, ya que son talleres abiertos para que participe todo el mundo, para romper estereotipos y prejuicios. Bueno, pues la escuela de verano empezó el día 10 de julio, finaliza el 8 de agosto y bueno, lo que llevamos son varios talleres de manualidades, de goma eva, de cometas y también de, a ver, fiesta del agua, el tema de lo que es los niños, pues pasárselo bien con el agua y más que nada son talleres lúdicos y también se le da un poquito de refuerzo escolar, lo que son el tema de, pues apretar un poquito lo que son las tablas de multiplicar, las divisiones por dos cifras, un poquito mezclado para tampoco, digamos, pues que se vea muy agobia por lo que es el tema de lo que es el estudio, ¿no? Pero bueno, mezclamos un poquito de ambas cosas para que tengan un poquito de conciencia de lo importante que es el tema, de que hay que estar preparado y también de compartir. Este taller, pues, lo que se quiere también es promocionar el tema de la interculturalidad, que, bueno, siempre hemos estado abiertos con las puertas abiertas, digamos, en los talleres para que participe todo el mundo, tanto cuando estábamos en el anterior programa de Mancomunidad como en este, ¿no? Siempre, pues, ha sido el objetivo primordial el compartir y, bueno, independientemente de también llevar el tema de la integración, también llevar el mensaje de que, bueno, juntos, pues, podemos hacer muchas cosas y que trabajando juntos, pues, impartimos estereotipos, prejuicios que existen hoy en día contra, bueno, hacia la comunidad gitana, ¿no? La teniente de alcalde de Educación, Mercedes Sánchez, ha señalado que continúan con este programa que durante años se ha llevado a cabo de la mano de la Mancomunidad y que ahora asumen desde el Ayuntamiento, destacando el trabajo de integración que la monitora realiza con esta escuela de verano dentro del proyecto global de integración e intercambio cultural con el pueblo gitano. Adelantó que para el año que viene también se ha concedido a San Roque el plan integral de la comunidad gitana andaluza de la Junta para ahondar en cuestiones de integración laboral y personal de las personas. Bueno, pues, nos encontramos en la escuela de verano Quetané. Esto forma parte del programa integral de la comunidad gitana andaluza que hemos tenido este año, pues, la gran suerte de poderlo tener también en nuestro municipio y ser una continuidad de un programa que lo ha sido durante años en Mancomunidad y que hoy por hoy no ha tenido continuidad. Aquí en San Roque lo hemos solicitado, se nos ha concedido y muy contento porque es un recurso importantísimo que tenemos en nuestro municipio de integración, de trabajo con la comunidad gitana, con una monitora de integración, Rosario Cortés, que está haciendo un magnífico trabajo al respecto, pues, un trabajo cultural, un trabajo de eso de integración con, sobre todo, un trabajo de acompañamiento. En este caso aquí, en esta escuela de verano, ella realiza funciones de acompañamiento escolar, de ocio saludable, trabajo de creatividad y, sobre todo, trabajo de integración. La verdad que el proyecto en sí es un proyecto muy completo. En este caso estamos trabajando con los críos, pero en el grueso de lo que es el programa se trabaja con toda la comunidad gitana en toda su integridad, desde el aspecto mujer, muy especialmente, el aspecto laboral, que hoy en día, pues, es importante tener un seguimiento especial y una orientación específica, más, pues, con las características y la idiosincrasia del pueblo gitano, que, por supuesto, hay que poner en valor, pero hay también que acompañar y hay que, pues, todo lo que le podamos aportar para la integración social y laboral, pues, siempre es poco en los tiempos que corre.